...y lo interesante que se vio acá también es el Miri Cooper que corría bosque y que cuando yo llegué allá cuando desarmé la camioneta me quedé con el Miri cuando era en la calle entonces ya estábamos con el Miri de cadena acá esta foto es interesante porque en un momento le prestamos este Lotus a Sabú yo no sé si saben ustedes quién es Sabú pero Sabú es un famoso cantor argentino de aquella época ah, aquí hizo el video, puede ser en China exactamente, entonces qué pasó ahí está el video que se llama el mundo que inventamos por Sabú este Sabú y los dos cantan una canción que nos llama No sé vivir sin ti y este es el... pero colocando Sabú nomás le llegó a aparecer este YouTube donde está la película que se puede ver la actriz era del Valle esa era la... no, la hermana del Valle Cristina del Valle es la hermana del Valle ah, sí, a Cristina del Valle, mirá dos actores argentinos que ahí está ella ahí está ella actores argentinos actores sí acá está Sabú y esta es ella que están en el CB ese blanco que se lo habíamos prestado para preparar la aplicación en el marketing bueno, aquí estoy yo con el... con Raúl Figuera salimos a probar un auto ahí veníamos medio de costados acá, de acá lo lleva tipo... la chapa vieja de Argentina entre yo y vos esa es la chapa de la multicarga ah, qué... ah, qué... ah, qué... es un específico, no que... ahí arrancó todos los fiatos ese era un loto sincresco el chapa de multicarga qué lindo que quieran las llantas las llantas de un lope esas las llantas de un lope son espectaculares preciosa bueno, y así la historia que me pongo a ver esto es... es... este... yo no tenía ni nada pero enseguida con el auto la conseguís una vida, rápido y... y... resulta que un día me levanto y yo bajo al... creo que después de almorzar este... bajo del apartamento y me mando a cabeza en el Lotus eh... como siempre cuando estaba con las puertas puestas me mando de cabeza como uno entra siempre entra de cabeza primero y me tiro y... y me casi me choco con... con unas chicas que estaban sentadas dentro y le digo yo y le digo yo escuchame y dice ay, no te asustes, no te asustes y le digo no, 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 que me asustes y lo pasa que... casi le pongo con la cabeza con el teléfono de cabeza sin mirar y le digo... una cosa impresionante entonces le digo este es mi auto y le digo dice no, no, no te asustes yo soy modelo y quiero me quedé enamorada en tu auto y quiero en tu auto porque me... vamos a hacer un... un video sobre Rexina para una publicidad y... y este... y este... y este... y bueno yo si querés era Rexona era Rexona después pero antes era Rexina en la época de Rexina y... y le digo yo si querés este... bueno entonces empezamos a salir ahí y bueno... nos conocimos y ahí... y ahí... un día... un día empezó... y un día empezó... y dice bueno... vamos a hacer una filmación y le digo bueno bueno... entonces agarré... y acá está... el cacho... el cacho... el cacho... el cacho... y este... el peludo este... que se llama... Rubén... el cachorro... lo decíamos... que era uno de los mecánicos de la Lotus Argentina que tenía... está trabajando allá... entonces cargamos... cargamos los tres autos... este es el inglés... este es el inglés... que... yo cada vez que hacía una presentación de un auto... de un modelo nuevo... o sea... el... el primer argentino... el prototipo argentino... lo pinté de amarillo con la raya verde... pero el... el anterior... le cambiaba el color para diferenciarlos... entonces en este momento pasó a ser azul... y blanco... el inglés... y el otro quedó amarillo... y... con la raya verde... entonces... acá están... eh... la tercera opción... el... este es el amarillo y verde... que lo pinté... es el primer argentino... con motor... eh... con motor de Fiat... que ustedes lo vieron... de amarillo... con la raya... pasó a ser rojo... y después... pasó a ser rojo... con la raya... con los borros blancos... este... ahí estamos cargándonos... este... y... para irnos a Pinamar... y aquí está... qué pasó... quién apareció... apareció... un... Renault... con la llanta de Renault... con la llanta de Renault... qué pasó... qué pasó... eh... en un momento... este... cuando estaban todos esos trámites... que yo ya conté... sobre que no nos aprobaban... el motor en... 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 en Argentina... estábamos por ahí... yo creo que fue... antes que yo me fuera a Italia... estábamos en todo... todo trámiterío... típico italiano... como decía Mike Warner... y... un día me llama Jorge... me dice... Recha... vos te animas a hacer uno con motor Renault... porque... viste... yo tengo acá... como representante Renault... tengo toda la facilidad... para todo... y bueno... yo no tengo problema... vamos a probar... entonces... me dio una... llegamos... yo me vine a Uruguay... y... me dieron una R4... con motor... este... me acuerdo... 1300... ¿no? el motor 1300... una R4... y dije... bueno... a ver qué puedo hacer con esto... entonces... agarré el motor... y la caja... el motor primero... era un 1040... un 1040... sí... después... después se cambió... agarré el motor... y la caja... lo que hice fue... el motor... lo di vuelta al revés... y claro... quedó la caja... que yo... si lo poníamos así... iba a ir para... iba a ir para atrás... para adelante... lo dió vuelta al revés... y agarré la caja... la saqué... de esa pared del motor... la coloqué... la caja atrás... le diseñé... una suspensión... mejor dicho... usé toda la suspensión delantera... la puse atrás... y... este... y la caja atrás... eh... y... y sí... le puse... que había fundido... dos carcasas... de aluminio... una que tapaba... el embrague adelante... y otra que tapaba... la... la caja atrás... montado con... Rullamán... y un cardán... que giraba... a velocidad del motor... o sea... si el motor estaba moderando... el cardán está girando... para que pare el cardán... tiene que apretar el embrague... y ahí para el cardán... pero si no... que... inclusive más... hay... Alfa Romeo tiene un modelo que es así... o sea... no era ninguna cosa igual... pero... el auto quedó... con... una... muchísima mejor... redistribución de peso... porque pasamos gran parte del peso para atrás... que estos... no se ven... siempre tienen el problema... que son muy... se van de frente... porque tienen mucho peso en la parte delantera... y... y... lo vieron... lo vieron... lo vieron... lo vieron... y... este... y... este... con su pensión independiente... atrás... este... quedó... espectacularmente ahí... yo me acuerdo... que lo terminamos... en Colón... y ahí andaba Pedro... y le digo a Pedro... le digo a Pedro... che... vení... vamos a salir a probar este aparato... a ver... y estábamos en una placita redonda... que hay en Colón... que no me acuerdo... este... la plaza de Boca... la plaza de... la cancha de Boca... la cancha de Boca... y la plaza redonda... y bueno... y entonces le digo... vamos a dar una vuelta acá... a ver... y me dio... toda la vuelta de costado... gracias... ningún momento... ha ido por el frente... impresionante... como doblas y autos... porque... claro... tiene una buena distribución de peso... y tiene... digamos... eh... la situación independiente... este... y... lo digo... la sentada... acá como ven... esta fruta... lo vienes en el 70... por ahí va... por ahí va... entonces... hoy... hoy... ese auto está... lo tiene Venech... este... y que no lo saca mucho... este... repito ahora el otro color... lo veo... si... lo veo... si... 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 era azul y... no... 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 hay un video tuyo... con Venech... charlando... puede ser en Youtube... con Venech... hablando del auto... si... yo estoy seguro... de haber visto un video... ah... un video tuyo... charlando... si... hay un video... hay un video... hay un video... se muestra el auto... si... pero me lo muestra el auto... era cuando estaba desarmado... bueno... el auto ese... digo... fue de Uruguay... totalmente... la historia... no... yo para que aclarar la historia... ese auto se armó... y claro... cuando lo terminamos el auto fue... coincidió prácticamente... con el momento... que estuviera dijo... si... adelante... entonces... digamos el proyecto... este... quedó arrombado... o sea... nunca se aprobó... oficialmente... este... este auto como... porque FIA como era... Richard... te hacía llegar los motores... y las cajas... a 0 kilómetros... claro... nosotros compramos... directamente a la fábrica... y nos entregaban los motores... y... toda la mecánica completa... o sea... todos... trabaja diferencial... incluso... tenemos opciones... viste... acá Jaquita... ahora lo vamos a ver... y acá está el famoso... Rexina... que yo le puse Rexina... porque... esto es lo que yo me acuerdo... cuando salimos con esos autos... nos fuimos... y bueno... y la historia es que... yo... eh... en las partes digamos... de mostraciones... lo manejaba yo el auto... y en las partes digamos... de... paseaban... y manejaban... algunos pedacitos manejaban... los... los artistas que estaban... digamos... contratados... entre ellos... esta chica... que estaba también... pero... como se ve acá... la visión a la derecha... y... uno solo... en cambio yo... me acuerdo... como si fuera hoy... eh... atropellé... una... este... había... una banda de gaviotas... que estaba... eh... impresionante... y yo vi que estaban filmando... o sea... esto yo me acuerdo... como si... me hubieran filmado a mí... aunque evidentemente... no puedo decir... tal cual... pero... este... lo que sí me acuerdo... que en el momento... que se levantaron las gaviotas... venía la ola... me mandé cabeza... en la ola... y el Seven... inglés... venía como... este sentido... que lo llevamos adentro... y la modelo había quedado que parecía un trapo mojado bueno para la corrosión eso bueno para la corrosión esa es la anécdota de ese evento bueno, enseguida empezamos las publicidades Corsa nos sacó un artículo enorme que todavía está disponible si ustedes ven acá la fecha es el 69 junio del 69 y que yo me sorprendo porque yo por ejemplo vine de Autoclásica yo vine acá porque vine para Autoclásica y estuve ahí en octubre y me siguen viniendo gente con esta regrita para que le haga el autógrafo y digo, ¿dónde sacaste esto que tienes 50 años de viejo? y evidentemente digamos, todavía se consigue ahí en Argentina yo le pregunté ¿y dónde sacaste esto? yo la compradice ¿sí? ¿sí? todavía aparecen estas revistas que deben ser originales porque yo no creo que sea siguen apareciendo hasta el día de hoy y aquí está lo que dice la revista dice para una selecta minoría cuenta toda la historia muestra las fotos ahí muestra las fotos este soy yo y no me acuerdo con quién estas son las fotos que conocemos acá está esta foto que ya la mostré y igual son las fotos digamos que se mostraron en su momento ahí salimos a hacer propaganda esta era la propaganda con la con la la dirección de donde iban la fábrica en el Lotus Argentina que era la ruta panamericana en el 935 Martínez y le llamábamos el individualista y como lo ven está con las ruedas la de pie acá era la fábrica acá se había visto la ruta panamericana que si ustedes van todavía está o sea si vos bajás así y doblás acá la Shell la vas a ver porque todavía está la Shell acá es este parquecito acá que era donde yo sacaba la foto que era en frente a la fábrica que ahora hay una fábrica de colchones ahí y era atrás de la Patti y la Fanacoa o sea la Patti estaba acá atrás esa es la forma de conservo y la avenida con la Paz del Traba era el jurito y Ligoyes es cerca de Galvez ¿no? no 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 estoy diciendo a dos o cuatro a dos o cuatro y para acá está la general acá está el brochure que hicimos en el brochure aquí mostramos también explicamos cómo es el auto y lo interesante de este brochure es que damos acá las especificaciones por ejemplo ¿no? entonces ahora la carrucilla motor 1600 con 82 caballos caja de 4 la relación 4 a 1 la suspensión delantera desprivíamos y después en opcionales ya ofrecíamos motor con 100 caballos caja de 5 velocidades diferencial 3.90 para visa cuadrado pintura de dos colores llantas de aleación de aluminio y magnesio que son las que conocemos hoy y después cubiertos especiales y tapizados de lisa todos ellos eran opcionales que las ofrecían porque si mucha gente los pedía 510 kilos 510 kilos 510 kilos hicimos muchos brochures y este... ¿me quedan? sí, yo tengo originales este fue una una humedad que hizo que se hizo donde se tomara el tiempo a su luz y te daban un reloj con el auto una cosa y te daban un reloj y aquí aparece la historia del 7 que ya me adelanté a contarlo pero aquí era el momento para contarlo donde apareció y lo llevamos a Argentina y lo mostramos pero eso siempre entre nosotros o sea nunca nunca se mostró oficialmente a Lotto y a nadie para internamente no es y aquí está ahí está la caja para que vean cómo fue que monté la caja atrás ¿no? mi colega Cárdenas o sea este que dice el portamasa y este la suspensión independiente si ahora tiene suspensión independiente atrás no y la salida de los cambios abajo atrás ya está por la salida originante está la vuelta la caja está no entonces no la caja para adelante no no me dejás que te digo cómo fue lo que hice lo que tuve que hacer fue saqué el disarmé el diferencial y la corona en lugar de ponerla del lado de izquierda puse el lado de derecho le digo que está al revés entonces la caja quedó correctamente porque si la hubiera dejado como era antes cuando vos ponías primero iba para atrás entonces cambiándole la corona para el otro lado del pino digamos que todo solucionado y anda hasta el medio ese debe ser en la foto de Venech digamos esta foto se traquea al auto cuando si acá está la foto digamos del auto digamos con frente a la fábrica lo van a reconocer porque esto es donde digo yo ahora está una fábrica de colchones y aquí están los tres autos digamos hicimos una especie de presentación el 25 de noviembre de 1970 para digamos y como vieron cuando apareció este amarillo este lo pintamos rojo para no confundirlos siempre el amarillo era el nuevo que se presentaba aquí está digamos la dirección este es el papel concretado que teníamos y esta es mi tarjeta digamos que se mostraba salud a Panamericana lo que se emitía a Sociedad de Órima y con el teléfono lo que todo esta es otra foto similar y esta es otra foto similar de esa época aquí ustedes ven digamos el detalle de lo que tuvimos que hacer para poder replicar los chasis o sea que todo esto yo lo saqué de H-Models y es una cama y después tiene todas las torres donde todas son piezas digamos clamps ¿no? ¿cómo se dice? clamps entonces vos lo que haces es venís con todos los caños sueltos y los montás todos los caños o sea absolutamente todos los caños los montás y después están todos los caños montados y están con clamps en su lugar correcto ahí empezás a soldar entonces vos después lo que haces es sacás todos los clamps y el chasis sale derecho para arriba está diseñado para que lo puedas sacar en forma vertical y todo te queda exactamente en el mismo lugar toda la vez o sea que vos podés replicar ese chasis que está ahí a la derecha exactamente igual todas las veces que vos quieras este fue uno de los requerimientos que nos dio y nos pidió Lotus para poder hacer digamos una cosa muy bien y acá estoy yo este es el cacho de tango que está justamente soltando ahí lo ven que está soltando un chasis en el dispositivo y ya tiene uno que ya lo sacó de lado y es pronto para forrarlo acá está la aranjita que era un gran un gran era un chapero un chapero de aluminio de cosa de loco y este está con cacho también que van trabajando justamente aquí lo ven y están empezando a forrar autos con el aluminio eso es la fábrica acá estamos en la fábrica también el daillo con el con el renault y ellos están armando acá ya ven varios de antes que eran la fábrica dentro de la fábrica que hay un transporte similar están armando y aquí están siempre está aquí este peludo acá que es el ruin el ruin el cachorro le decía y aquí como ven ustedes hay uno dos tres cuatro mirá que está sacando la cabeza por el trozo tenia que salir si el sol este estaba dijo no yo tengo que salir en esa foto y se mandó por el agujero y aquí está la foto la foto era el prototipo que lo sacamos y lo usamos con ruedas argentinas acá ya tenemos las ruedas argentinas que son las opcionales qué jolinda la llanta el torpedo de qué material era fecha de fibra o era de aluminio el torpedo donde va el paradisimo el torpedo era de aluminio al principio después eventualmente se cambió por fibra pero los primeros todos estos eran con aluminio y las fibras la fibra era con usted no la fibra la vamos a hacer así que ahora ahora se me escapa el nombre pero muy amigo se hizo muy amigo incluso vino a Inglaterra a ver después cuando se escurren ahí en la gerardín que vino a visitar gran amigo quien puede ser este que está al lado mío el mes pasado en octubre se apareció y me dice ¿sabés quién soy yo? digo la verdad que no dice soy el cachorro Rubén el cachorro y digo ¿dónde está tu pelo? pero por primera vez lo vi en 50 años se presentó en el auto clásica y la verdad que me dio gran emoción porque él trabajó mucho tiempo con nosotros y aquí está de nuevo con sus pelos laudando entonces esto es la fábrica que se ve y aquí se ve un auto que ahora se los voy a mostrar de nuevo que es la gran incógnita este auto este se ve estaba pintado de violeta ustedes ven acá con los guardabarros lila y el tapizado blanco que a quien era en aquel momento mi novia que es mi mujer de hoy le fascinó el auto por los colores pero nosotros siempre nos queda la duda ¿quién fue que lo compró? a ver si era algún gay o alguna chica no sabemos y lo estamos tratando de buscar y no lo podemos encontrar y es uno de los primeros o sea que evidentemente en algún lado tiene que estar esa es la gran incógnita que si alguien sabe algo alguien me ha comentado que puede haber un hilo ahí no me acuerdo que fue que me dijo que ven que puede estar en algún lado no sé si fue no me acuerdo alguien me dijo pero ese auto estaba en algún lado y acá está la granjita trabajando en aluminio fue toda la fábrica acá están de nuevo los tres autos en la fábrica bueno ahí estoy yo también después teníamos esta rinomita para andar y esta historia y esta historia es así un día se aparece un amigo mío que se llama que se llamaba Richard Rao como yo y andaba con esta cámara claro en el año 70 esto era una cosa rarísima yo no la había visto nunca le digo che esta cámara le digo no esa cámara es mi día no sé cuánto le digo bueno vamos a hacer una cosa le digo yo te presto a mi novia y a a dos seven y a dos seven para que vos hagas un video para hacer un video de vos tratando de venderle un seven a ella ¿qué te parece a ella? bárbara ya entonces me dio la cámara y ahí arrancamos con un video que arrancaba con que él la iba a buscar a ella ahí está ella saltando pusiéndose al auto que lo hicimos en el medio de la autopista para simplificar las cosas y arranca con el auto y llega a la fábrica y le muestra y aquí lo primero que le muestra es el otro 61 este es el otro 61 es el que vamos a contar la historia también porque ese auto cuando yo hacía el cuento de que Mike Warner vino a probar los autos este auto estaba en la famosa temporada de fórmula en Brasil que había corrido varias carreras y el Wilson Pitipaldi no me dio este auto que fue a Uruguay como comentaba y después fue a Argentina y era y que este era el original que supuestamente todavía está supuestamente no está todavía en Argentina y este año no había autos de carrera pero el año pasado estaba está con el motor y acá esta foto es famosa porque le sacamos la foto entonces fue parte de la publicidad que hicimos hicimos un video que se los voy a mostrar después que es la publicidad que es el de que tenemos este auto ese auto hace un mes el mes pasado estaba en Autoclásica el mismo auto que lo tiene Adrián Hugo y lo trae la capota la capota se le cambió un poquito el mismo auto el 1005 que estaba en el salón de exposición y aquí esta foto la pongo porque acá está el famoso que les hablaba Violeta con Lila en la guardabarro y guardabarro y el trapizado blanco y lo queremos encontrar así que si alguno sabe de algo de este auto que nos haga saber acá aparece aparecía esta foto cuando estaba justamente subiéndose al auto ese y apareció un cartel que nunca sabíamos que decía porque está difícil para leer y ahora en Autoclásica uno de los muchachos apareció con el cartel original que le saqué una foto y lo puse ahí ¿dónde apareció ese cartel? ¿quién lo tenía? el cartel no sé no sé quién es quién lo tenía se apareció ahí no sé quién 17.900 pesos argentinos costaban era un regalo 182 kilos de tropeona 490 kilos aquí le acabamos bajando los kilos no sé por qué y la velocidad ahí bajando los kilos que subiste a la velocidad 25 a la velocidad todo mal todo mal era un Lotus en serio todo muy lazo 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 bueno y acá acá ve estas fotos interesantes porque en un momento dicen bueno en una carrera de Fórmula 1 que vino Chapman y vino con Hazel aquí estamos nosotros que nos encontramos y interesante es que está acá Rainer Brisson con una novia que tenía y nos sacaron las fotos juntamente charlando era piloto Rainer ok y bueno y lo que habíamos mencionado antes en un momento digamos dijimos bueno vamos a ver que salía hace poquicidad para el Lotus y fue por eso que se trajo ese auto este auto que está aquí que lo corrió Pedro entonces este y bueno lo corrió y ¿cuántas vos? empecé a correr con el auto vino a Uruguay y lo empezamos a correr en la Fórmula 2 y en la Fuerza Limitada con el motor Holway cuando pasamos para Argentina tuvimos que poner motores argentinos y conseguimos un motor Fiat de la Comisión de Contenero Fiat por intermedio de Jorge Richard que era el que dirigía la comisión bueno nos prestó un motor y de ahí corrí y bueno fui campeón porque no era uruguayo pero había que tenerlo ¿cómo? no fui campeón argentino porque era uruguayo porque eras uruguayo pero no ganaste sí, sí porque tenía más puntos que los demás pero lamentablemente bueno, no perdías al otro año el mismo año no, no por reglamento es así no hay mucha alternativa hoy también es igual al otro año en el fin de año me pide y me dijo que me daban motores gratis y que bueno que conseguí otro motor pero igual nos prestaban los motores o los alquilaban me corrí y le dije no yo voy a ganar con un Renault ¿cómo con un Renault? si el Renault no tiene motores sí, sí tiene uno de la la Nis 40 ese, ¿no? que era el 1040 ¿no? no, el 1040 era el de la Renault pero el que era el 1.440 no, no era el 1.440 no, no era el 1.440 no, era el motor chico el motor chico ¿el 90 no sería? el 1.370 ¿el motor chico? ¿el motor más chico? el 1.020 ¿el 1.020? el 1.020 que el gobertero lo subía a 1.600 las camisas le quedaban tan finitas con una salida para adentro para poder hacer que la junta sellara con ese motor decía la gente de Fiat que sabían porque estaban todos los técnicos ¿cómo lo ganaron? lo gané con Renault si, ¿cómo lo ganaron? y le gané le gané le perdí el campeonato en la última fecha porque se me rompió la palanca de cambio contra el Cocho López y bueno y así fue la historia de ese auto ese auto ahí está vivo en Argentina con una caracería lamentablemente no igual que esa que esa es la original hecha por Richard Lotus esa caracería es una copia similar de Lotus de Fórmula 2 de 70 y ¿cómo era? de 72 ¿no? el otro ¿no? 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 es el 69 ¿no? el 69 el otro fue de Fórmula 2 que entra el aire por abajo y sale por arriba con el radiador echado y bueno hace una caracería que está divino el auto tiene una caracería lindísima y bueno de ahí le agregamos a Nerón le agregamos el aire trasero y el auto fue el ganador desde el 71 y 70 que empecé con Renard que es en Uruguay 71, 72, 73, 74, 75 de campeonatos ¿no? primero yo después Guerra después después Hark después Guerra y después no me acuerdo ahora lo tiene Fernando Bianchi Fernando Bianchi hizo una caracería que no era adecuada pero lo hizo como le gustaba a él y le puso motor Renault como segundo motor que usó el auto que es original no, pero lo que pasa es que él lo hizo como porque después usó Hark no se importa pero hizo la caracería que no es la original hizo una caracería que el y este es el auto que le compraban a Fittipati que trajimos abajo de un camión de maníes el problema del viaje del camión de maníes no fue todo el problema de traerlo y llevar y sacarlo y ponerlo no era que había que bajar las bolsas de maníes que era un camión grande tapado de bolsas de maníes y cargar la bolsa de maníes bajarlo bajamos todos muy ansiosamente vamos a bajar dale 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 y después había que subir ahí Pedro fue un locato para poder subir en el sistema habíamos pagado el camión lleno Daniel imagínate quedamos muertos quedamos muertos todos pero no lo hicimos y después la escudería eco la escudería eco que la vemos ahí digamos yo estoy atrás y está Mico López y Pedro Mejando fue empezando con la bolsa y está en el 71 yo no me acuerdo de ahí fue una de las carreras que ganaste fue una de las carreras que corrí pero de ahí estábamos ahí y faltaba un amigo mío que era Alejandro Bonomi del Turco Feijó que también estaba un acompañante nuestro ayudándonos estaba la señora de Richard como siempre en ese momento novia sacando tiempo y me dice Bonomi le echaste en asta Pedro uy me olvidé entonces pedí un permiso al comisionero deportivo nos dejó entrar a boxe le echaba un asta y gané la carrera cuento de santa Pedro esos fueron los que el año pasado en Autoclásica los prendieron? no 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 la Autoclásica de este auto fue hace cuatro años los autos que prendimos el año pasado fueron los Formula 1 los Formula 1 con 360 caballos y que sí que se prendieron muchos se prendieron y se hizo como una serenata tuvo buenísimo sí acá se ven la fábrica de nuevo con alguno de los que uno ya más cerca de los últimos que se fabricaba este por ejemplo exacto está ubicado aquí está la chapita está la chapita original el doctor Sargentina que es una de las cosas que hay que ubicar cuando uno está buscando los gerales que fueron un total de 69 y la idea es tratar de encontrar los dos creo que están encontrados ¿cuántos hicieron Richard? el total 47 perdón yo te dije 47 pero que hicieron 47 ¿cuántos piensas que hay perdidos? ya hay perdidos como 20 pico ¿cuántos? ¿cuántos?